La experiencia normal es que la gente no quiere morirse, nadie quiere morirse. Y asumir personalmente que vas a tomar una decisión en la cual sabes que va a conducir a una muerte en un plazo breve, eso no es fácil y eso la gente no está preparada para tomar esas decisiones muchas veces. Tampoco creo que sea humano en un momento determinado ponerte delante de un enfermo y decirle oiga, usted quiere que le pongamos esto para que se muera. Esas situaciones yo creo que no son humanas, no se deben de plantear de esa manera. Nadie quiere morirse. Ahora, si tú estás abocado a la muerte en un plazo breve, hay muchas maneras de morirse y hay muchas maneras de plantear las preguntas y de plantear las situaciones. Y al paciente se le puede preguntar, usted está cansado, está agotado, quiere descansar. Y muchas veces el paciente dice, sí, yo lo que quiero es descansar, yo lo que quiero es dormir. Mi madre enfermó muy gravemente y no encontré mejor hospital evidentemente que en el que estaba trabajando y con los profesionales que estaba y allí la llevé con su conformidad. Fue intervenida, no tenía solución como tal, fue sedada cuando fue preciso y terminó un tránsito de una persona con una creencia, una fe que movía montañas, pero que no le era incompatible lo que pensaba, sentía, creía entonces y para un después en poder atender, en poder ser tratada por unas personas que demostraron desde un principio un comportamiento modélico que todos los días tenían estos compañeros, enfermeras, médicos, todos en el propio hospital Severo 8. Yo me he enfrentado a la muerte de un hermano, un hermano pequeño, que murió por una serie de linfoma que se complicó, etc. Con 24 años, eso es una muerte que en principio no es esperable y eso quizás sea de las situaciones más traumáticas que te puedes enfrentar y más como médico, ante una muerte de una persona querida y que además no es esperable. En aquel momento yo tuve que tomar la decisión y yo tuve que hacer la sedación de mi hermano. Pues estos enfermos, estos pacientes, en situaciones finales de sus vidas, creo que tienen el mismo derecho, el mismo, incluso yo creo que más en esos momentos, a tener un tránsito de su vida que sea lógico, indoloro, apacible, digno, como se dice frecuentemente, yo creo que la muerte siempre es digna, pero que ese tránsito sea digno y sobre todo, y por encima, que sea humano. Yo no diría que el paciente elige morir, yo diría que elige cómo recorrer el proceso de morir. Es decir, yo tengo derecho a elegir cómo recorrer dignamente y con calidad de vida el proceso de morir. Y el médico me ayuda. Cuando puede curarme me cura, cuando necesito analgésico me lo da en la medida en que lo necesito, ni más ni menos que lo necesito, y cuando está indicada la sedación, médicamente indicada, responsablemente consentida y debidamente protocolizada, pues la sedación. Y esa humanización, ese humano que hacer, que tienen que ser médicos, enfermeras en el tránsito de la vida hacia la muerte de estas personas, creo que tiene que ser para todos, sin excepción de ningún tipo, los mismos tratamientos que queremos cada uno de nosotros, para nosotros si en su día llegamos y para nuestros más próximos. ¿Por qué se le va a hurtar a las personas que van a ser atendidas, que van en busca de ayuda al Hospital Severo Ochoa, o a La Paz, o al Ramón y Cajal, o al 12 de octubre, o a cualquier hospital de España, se les priva de esta asistencia? Y en todo caso, le damos al paciente un derecho reconocido cuando no podemos más, el derecho a morir con dignidad. Y eso es lo que se ha puesto en tela de juicio con la actuación del Gobierno de Madrid. Están vulnerando el derecho de la gente a morir con dignidad. Defiendo al doctor Montes y me cabe la satisfacción de defender a un hombre inocente. Y además un hombre que está siendo víctima de un acoso terrorífico que le está suponiendo un auténtico calvario desde el punto de vista psicológico, emocional y físico incluso. Adolfo, mi compañero y yo llevamos la defensa de otro de los doctores imputados en este caso, el doctor López Varas. Con el convencimiento que tenemos también de que nuestro cliente, el doctor López Varas, pues es absolutamente inocente. Fuimos llamados por el despacho de Rafael, pues porque cuando comenzó este asunto había varios frentes abiertos, había que echar una mano. Y ahí empezó una labor que inicialmente no era jurídica, porque no teníamos que defendernos de nadie, puesto que ningún juzgado durante más de año y casi un año y medio no acusaba a nada. Ahora, cuando sale esto, la mela dice, manda a los inspectores, igual que con la denuncia que se hizo en el año 2002, manda a los inspectores de la comunidad, van al hospital Severo Ochoa y se llevan los expedientes, por cierto, también de forma totalmente irregular. Sin hablar con los médicos, cuando lo lógico es que los inspectores que investigan unas historias hablen con los médicos que han intervenido en esas historias, porque el médico que ve al paciente es el que sabe de forma directa e inmediata cómo está el paciente. Malamente, de una historia escrita se puede sacar información si no estás con el paciente que está agónico. Se llevan las historias en unas furgonetas y los propios inspectores de la comunidad dicen que no hay ningún tipo de actuación irregular, que lo único que hay es alguna irregularidad administrativa. Eso es lo que dicen los inspectores que mandan la mela. Cuando el tema llega a la fiscalía y el fiscal dice, voy a investigar con la clínica médico forense, se enteran de que la fiscalía seguramente vaya a archivar, se inventa a un comité de expertos que nombra a él, que se lo saca de la manga, antes de que archiven, para coger ese informe hecho a su medida, saltar a la fiscalía y poner la denuncia en el juzgado. Solo hemos conocido las historias clínicas o lo que contienen las historias clínicas que se han aportado a la causa. Del resto de las historias clínicas lo conoce la consejería y los delincuentes que hayan sido los autores de esas denuncias anónimas. El cariz que va teniendo este asunto es que, como no se den mucha prisa, van a conseguir el señor la mela y algunas personas detrás del señor la mela van a conseguir que lleguemos a las elecciones de mayo sin que este asunto sea resuelto. Y entonces, en ese juego, nosotros no debemos entrar y debemos decir que la justicia está para impartir justicia, pero no se puede ni criminalizar y judicializar la política ni politizar la justicia. Realmente fue una situación de impacto máximo porque no sabíamos muy bien qué es lo que había pasado, no sabía muy bien qué es lo que se estaba cociendo en ese momento. Habíamos tenido, lógicamente, la noticia anterior, dos años antes, en la cual se había ido una inspección y no había tenido ningún tipo de trascendencia y había sido todo realizado sin ningún tipo de problemas. Y en ese momento, la irrupción de la consejería cesando de una forma fulminante a Luis Montes fue algo que fue una situación realmente de un impacto terrible porque yo no me podía explicar qué es lo que estaba sucediendo. Yo en un primer momento, francamente, se me movieron todas las neuronas. Fue una cosa de estar totalmente sonado, como si me hubieran dado con un bate de béisbol en la cabeza. Después, otra experiencia dura es ver a compañeros que han sido sistemáticamente reprimidos. La represión en el hospital ha sido terrible. Ha habido cinco jefes de servicio que han pasado a ser facultativos especialistas de área, tres supervisores, once médicos de la urgencia. Hay gente que los han echado del hospital y que se han tenido que ir a otra comunidad. Excelentes profesionales. Luego, en la enfermería de la urgencia, pues se han ido casi todas. Casi todas las personas que iban muchos años en la urgencia, que les encanta la urgencia, se han tenido que ir. Yo no sé por qué se han ido los demás. Yo sé por qué me he ido yo. Bueno, pues porque yo no podía seguir trabajando con aquella presión, cuando toda la gente con la que yo había trabajado, fenomenal, a unos les habían echado, porque podían cesarles, y a los que no nos podían echar, no soportábamos aquello. Y que ha habido represalias y ha habido presión y, bueno, pues han puesto un circuito de cámaras dentro del hospital para ver si vas a las concentraciones o no, que supuestamente es para seguridad del hospital, pero bueno, que se ha puesto a raíz de esta movida.